y después de ir a la iglesia y todo lo que hicimos ponemos un heladito pero no pude grabar porque el teléfono estaba descargado todos los teléfonos están descargados y aquí como que nadie se presta esto para cargar y entramos a comer helado y cargamos teléfono ahora estamos aquí por el boulevard de aquí de puno viento conociendo y vamos a ir a la catedral las bolsas de armas se les voy a enseñar a ver qué miren qué bonito la botas si están bellas miren qué bello miren la catedral de puno qué hermosa aquí la plaza de armas está cerrada volvamos remodelando sí vamos a ir ahí arriba está mira el mirador el día de la candelaria la virgen de candelaria pero no podemos estar aquí es una de las fiestas más grandes que hacen aquí en el puno ahora estamos aquí en una catedral miren bien hermosa pero aparte de pasar de armas está cerrada hasta la policía de la región del palacio de justicia por allá y bueno por aquí a ver qué hacemos yo soy para el mirador estamos yendo al cerrito guasapata está por allá estamos yendo llegamos al cerrito guasapata estoy cansada mi hermano hizo caminar subir todo eso mi papá y aquí los tachos nos dejan él no dijo nada y bueno esta es la historia que es la ciudad de puno que es la ciudad de puno miren esta ciudad de puno miren esta es la ciudad de puno miren esta es la ciudad de puno papá que reposa todo esto donde estamos donde estamos donde estamos donde estamos que vamos a ver pues no dice nada ahora si estamos en el cerrito guasapata es el inca manco capa y estamos acá Vean todo esto Vean todo esto Qué hermoso está el lago Titicaca Estuvimos por ahí en los muros Y está todo bellísimo Como se ve el link aquí Chévere, bien bonito Pasando toda la ciudad hermosa Me gusta Me gusta todo esto Llegamos hasta aquí arriba Mi papá dice que no pasaba taxi Y nos llegamos aquí en la carretera Y subimos todo el cerro Pero bueno, me vale la pena Le voy a soñar Estoy más alto Estoy grabando Saluda Luego lo es Ven acá ya Entonces todo bien bello Todo el mirador súper bonito Me vale la pena subir hasta acá Nos llevamos miles y miles de fotos Faltó ir al cóndor Pero queda súper más lejos Y ahí sí no hay bus No hay nada para subir Es caminando De verdad llegamos aquí Y de verdad que es súper chévere Súper bonito Todo valió la pena Todo bien bonito Súper chévere Este Me andan y por acá De verdad Miren eso Contigo Me da miedo En el momento En el momento se ha aventado Y le he tenido que aventarme De allá hasta acá Para ganar La policía salida hasta allá Contigo Paola ¿Ya ves? Te grabo Te grabo Dale 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 No, no No Una sola Una sola Una sola Una sola Eso Suéltate 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 Ven Ven Yo te agarro Aquí está la abuela también Ven Suéltate Vente Chao Mi amor Suéltate Yo te voy a agarrar Ven 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 Aquí te agarramos Andrea Lizy ven Lizy Ven rápido Dale Eso Sí Eso Dale Andrea Ya Lizy Eso Ya Ya Vamos Ya nos estamos yendo Mi bonito mirador Vamos ¿Qué tal? ¿Te gustó? Te cansadísimo Sí Su vida es súper Dura Pero No vale a pena Porque vemos todo Me encanta Vamos a seguir viendo a ver Que les enseño Y eso pues Movemos Esa es la iglesia de la merced Por ahí hay feria Como digo Esa es la iglesia de la merced Ven Este es el estadio Estamos aquí Este es el museo naval Aquí en Puno Aquí en Puno De Marina de Guerra Mi papá y mi familia vivieron aquí En Puno hace años ¿Dónde mi papá vivió, Paola? ¿Dónde? ¿Dónde mi papá vivió? En la vía naval Está por allá Hace años vivieron Estamos aquí Mira el ancla Aquí Aquí Allí donde está Allá es Dónde vivían En familia En la vía naval Una foto En la vía del tren Miren Aquí en Puno Esa reja es genial Pero Se llevaba a la pared Pero se arrega Pero Entraía Por acá Ah, eso lleva a Paola Todos Todos Vean ahí Recuerdos Aquí vivía mi familia Hace años Aquí estudiaba mi mamá Mis tíos Y íbamos aquí En este colegio Hace años Son alfajores De Puno Ay, perdón Gracias Bien ¿Con qué son rellenos? Miel y coco Miel y coco Miel y coco Un poquitito Un alfajores aquí De Puno Son muy diferentes Bueno Rico Listo Ya se iban por aquí Por Puno Ya es noche Miren la iglesia Atrás Donde estábamos Este es el parque Pino Estamos esperando Que sea la hora Para irnos al terminal Porque Ya nos toca otra vez Viajar A Cusco Y bueno Estamos aquí Un frío Elizabeth Elisabeth 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 ¿Qué? 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 Hace tiempo Miren Ya estamos Tires Ya nos mandamos Para Lima Para Lima La iglesia está Iluminada Qué bonito Aquí la plaza Saluden Niña Saluden Miren Miren Se ve Yo estoy iluminada Así de noche Súper Chévere Miren Esto me gustó Que vean Estuvimos ahí Se supone Que es el río Se supone Que es la laguna Titicaca Se supone Que es la laguna Titicaca Miren Son las Totoras Por acá Y miren Por acá Chévere Yo tengo Chévere ¿Cuántos tienen? No les digo Sabrá cuál es Capito Sabe Azul ¿Qué? Tapaje Sabe La A B O Años ¿Tienes? Uno Uno ¿Cuántos años? Cuatro 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 Uno Dos Tres Cuatro O ¡Tanés! Me pica la mano Zapa Teno La La Un A A A A E I O Un ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tienes Tú Tú tienes cinco Cien Una Dos Dos Tres 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 Cuatro Y Cinco Tres 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 Estamos en el terminal Esperando el bus Estarán las nueve y media Para poquito Y bueno Están ya aquí dibujando Estamos aquí esperando Ha sido un día súper bonito Súper increíble Este No hemos podido conocer más cosas No hemos podido hacer tours Por todo Por todo Puno Pero Ya vendremos otra oportunidad Estamos a Venir Venga otra oportunidad Pero para quedarnos En un hotel Un día Dos días Creo que No tenemos tiempo lista Estamos muy ocupados Entonces Viene un Como un viaje relámpago Un viaje De Velos Entonces Hoy fue Pero fue bonito Estaculado Disfrutamos bastante A pesar que fue un día Disfrutamos un montón Paseamos bastante Con la familia Y todo eso Entonces Este Nos encantó Súper chévere Y bueno Este Espero que a ustedes Le gusten este video Ya saben Si les gusta Le dan manito arriba Se sufreven Y Nos vemos en el próximo video Cometen abajo Aquí abajo Que quieren que Yo conozca Y se va a conocer Ahora Bueno No conoce Pues ya conozco Voy a ir a Arequipa Este Y venir para acá Para conocer más cosas Que faltaron Y bueno Pero a pesar de todo Fue un día bendecido Un día bonito Un día especial Mi familia Y bueno Ya dio toda la oportunidad De venir otro día Y bueno Nos vemos Dios es emoción Los amo Y nos vemos Y espero Que estén en otro video Por acá Pendientes En otro video Besitos Bye Suspås ¿Qué? Nos vemos Un día ¿Qué? Voces